Ante la iniciativa presentada, donde se pretende realizar modificaciones al Instituto Nacional Electoral, en Cozumel se llevará a cabo una manifestación pacífica donde se buscará alzar la voz a favor del INE y evitar se desarrollen estos cambios. Será el 26 de febrero próximo, afirmó Alfredo Baez, presidente de la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil en el municipio. De aquí parte que nosotros estamos ahorita formando, conformando un colectivo ciudadano para que precisamente esto, ejercer nuestro derecho ciudadano, de manifestarnos por esta postura, por esta iniciativa. Que si bien vemos, siempre hemos celebrado, siempre vemos con buenos ojos, le echamos buenos ojos a las reformas, tiene algunos vacíos que pudieran retroceder en cuanto a la democracia, que pueden incluso lastimar al Instituto como un órgano autónomo. Y pues estamos entonces invitando a la ciudadanía a unirnos a una concentración nacional que se está llevando a cabo este día 26 de febrero, para aquí, para Cozumel, se va a llevar a cabo en la explanada de la Sabandera, en la Rafael Melgar con Primera, el día domingo 26 de febrero a las 11 de la mañana. Por su parte, la presidente de Coparmex en Cozumel, Vilma Padilla, manifestó, existirá entre otras complicaciones, una gran afectación en próximos procesos electorales. Consideramos que una de las formas que hemos encontrado mejor de organizarnos es a través de un sistema democrático. En eso podemos coincidir la mayoría. Y bueno, ahorita nos preocupa que se están haciendo ciertas reformas electorales, el Plan B, llamado Plan B, en el cual se piensa hacer varias reformas. Y es preocupante porque, pues, se acercan unas elecciones muy importantes, es de gran relevancia las elecciones del año 2024. Y pensamos que estas modificaciones que se pretenden, pues, pueden vulnerar, pueden afectar nuestro sistema democrático. Con estas modificaciones se van a despedir 3.000 personas que ahorita están trabajando en el Instituto Nacional Electoral. Imagínense este cambio, estas modificaciones, pues, tienen que tener un periodo de capacitación, pues, porque se van a ir modificando las diferentes áreas. Imagínense en este poco tiempo que queda para este proceso electoral capacitar a 3.000 personas. O sea, bueno, los espacios que dejan estas 3.000 personas. Y entonces, pues, todo se complica en el sentido de que, pues, la entrega de las credenciales del elector, la vigilancia durante las elecciones, y que sabemos que si no hay suficiente vigilancia, pues, esto se facilita los actos de corrupción.